¿En qué es lo que hemos buscado con este proyecto? Nosotros hemos registrado con tristeza cómo la zona rural estuvo abandonada por muchos años, por muchos gobiernos. Y desde que nos posesionamos teníamos la idea de seguir el cambio en todo el territorio. Cuando fuimos la primera vez a la zona rural nos decían que en el periodo pasado se empezaran a hacer muchas cosas en la zona rural y querían que esa presencia de la alcaldía continuara. ¿Y qué mejor manera de continuarla con un apoyo a nuestros campesinos? La verdad la pérdida de productos era bastante. Yo no sé si en algún momento se logró calcular pero yo que he andado mucho por esta zona sí he visto cómo la gente dejaba perder todo tipo de productos porque no les daba para bajarlo a comercializar. Yo les preguntaba por qué no cogen esa guanábana y lo venden en el mercado. Y el transporte se llevaba más de lo que le daban por el producido o por lo que bajaban al mercado. De manera que nos dimos a la tarea de buscar un mecanismo que permitiera reactivar la agricultura en la sierra que permitiera un ingreso adicional para nuestros campesinos que permitiera una política sostenible y por eso la sierra vuelve a sembrar ustedes escucharon, tiene cinco etapas. Dios quiera que los alcaldes, la alcaldesa o el alcalde que venga le dé continuidad a este programa porque hemos llegado a un punto en el que todavía es muy frágil el programa si no se le da continuidad. El primer punto es comercializar todo lo que ustedes produzcan todo lo que produzcan nuestros pequeños y medianos campesinos que ese producto, que ese producido se comercialice en nuestro mercado. En nuestro mercado público entran todos los días tractomulas, camiones, furgones, todo de afuera. Es decir, que el abastecimiento de nuestra comida en la ciudad es de afuera. Y es paradójico teniendo nosotros tantos climas tantos pisos térmicos, tanta tierra y sobre todo tantas personas pudiendo o queriendo producir. De manera que nosotros queremos primero eso que todo lo que usted se proponga producir poder comercializarse. Segundo, asistencia técnica. Las humatas de los gobiernos anteriores al 2012 eran una corbata. No hacían nada. No venían a la zona rural. Sabemos de un señor que era director de la humata pero se dedicaba a su empresa privada de teléfono. Nunca vino a la zona rural. No voy a dar el nombre para no generar polémica porque ahora yo digo cualquier cosa y se sienten regañados. Pero ese señor no venía a la zona rural pero le pagaban. Por tanto nosotros la asistencia técnica es fundamental. Uno a priori asume que el campesino sabe sembrar y con todo el respeto lo sabe hacer de una manera. Pero para ser competitivo, para ser más productivo hay que cambiar, hay que desaprender cosas para cultivar de tal forma y con tales técnicas que le permitan precisamente producir más y producir con mayor calidad. Por eso la asistencia técnica es fundamental. Me han contado casos de campesinos que contaminan su producto porque a la hora de sembrar fuman tabaco y el tabaco tiene el virus del tabaco. Solo por un ejemplo. Pero hay muchos otros ejemplos de cómo el producto no llega a su máximo rendimiento por falta de asistencia técnica. Entonces en este programa estamos dando asistencia técnica para que lo que siembra sea de calidad y poder comercializarlo. Tercero, y esto es una muy buena noticia que les tengo y espero máximo en 15 días poder hacer otro evento para decirles que el distrito a través de un convenio con el Banco Agrario vamos a otorgar crédito. Vamos a sustentar, a soportar los créditos. Ellos van a poner 1.200 millones de pesos a disposición de ustedes. Es decir, que vamos a beneficiar más o menos entre 350 y 400 fincas, 400 familias, 400 campesinos que van a poder hacer un crédito entre 0 y hasta 3 millones de pesos. ¿Eso para qué le va a servir? Para tecnificar, para comprar semilla, para comprar polisombra, para comprar herramientas, para comprar manguera, motobomba, expulpadora, es decir, para que mejore su producción. Si ustedes mejoran su producción, pues van a comercializar más, van a tener más ingresos, van a tener mayor y mejor calidad de vida. Cuarta fase, la asociatividad. Eso es fundamental en este programa. Porque si mañana o más tarde la alcaldía se retira, todo este esfuerzo se pierde. Por eso la importancia no solo de que vengan alcaldes que le den continuidad a estos programas y a todo lo que se ha empezado a hacer en la zona rural, sino que puedan ustedes también consolidarse con una asociación que siga el programa. Hoy la Sierra Vuelva a Sembrar es financiada por el distrito, pero mañana queremos que sea una entidad de ustedes que comercialice sus productos, que para nada tengan que ver los políticos, porque los políticos o los politiqueros es lo peor que le ha pasado a la sociedad. Destruyen todo, son como el comején. Por tanto, ustedes apropiense de esta asociación o de este programa. Cuarto o quinto o quinta fase, la búsqueda de certificado de origen. Es decir, que ustedes puedan empezar a exportar. Ya hay campesinos que están exportando, sobre todo los cacauteros me dicen, ¿no? Los cafeteros, los cacauteros y otro tipo de productos, pero lo están haciendo más de manera individual y con acompañamiento de la Federación Nacional de Cafeteros que les hace acompañamiento, pero nosotros sí quisiéramos que ustedes lograran certificado sello de origen y que sus productos no solo se comercialicen en el mercado, no solo se comercialicen en el éxito, en el Buenavista y en todos los almacenes de grandes superficies, sino y por qué no exportarlo. Son las cinco etapas de este proyecto La Sierra Vuelva a Sembrar. Así que yo particularmente estoy muy contento de ver cómo es esta bichuela, cómo todos estos productos que muy seguramente ustedes si los sembraban no les daba para bajar ese saco o tenían que montarla en una moto con todo el riesgo que implica bajar ese saco y cuando llegan allá abajo le van a dar o le van a pagar por ese saco lo que quieran. Aquí hemos estandarizado los precios, aquí hemos logrado que se pague un precio justo, un precio de mercado, un precio que nos permita también a nosotros obviamente venderlo para no tener pérdidas. Nosotros subsidiamos básicamente el transporte y toda la asistencia técnica. Así que en esta tercera fase yo espero que el programa siga consolidándose, que esta zona de la Sierra Nevada que en el primer año y el segundo año fue la zona que menos comercializó se anime, por eso hoy el lanzamiento en esta parte de la Sierra Nevada, que los cafeteros que han empezado a diversificar sus productos se vinculen, es decir, nosotros le vamos a comprar a los cafeteros también lo que producan distinto al café para que no siempre estén dependiendo del ingreso o la facturación del café cada 12 meses o cada vez que hay cosecha, sino que durante esos 12 meses puedan cultivar todo este tipo de productos.